Gracias. 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 Un lujo. Muchas gracias. Inolvidable realmente la experiencia. Bueno, el museo siempre tiene vehículos renovados y en este caso lo que te estoy mostrando es la coloradita original, 100% original de Juan Manuel Bordeu. Bordeaux debutó en el turismo de carretera en una fecha muy particular muy particular Guillermo Turrini abrazo grande, muchas gracias Willy produjo una emoción, un abrazo desde Banfield, muchísimas gracias Cristian Romero, que lindo es esto, bueno, este auto que te estoy mostrando es la coloradita Bordeaux, la última versión de la coloradita porque hubo distintas modificaciones este es un auto hecho acá en Balcarce, mecánica del Toto Polverino y por supuesto de Toto Fangio armado por Toto Fangio Bordeaux debutó en marzo del 63 en Olavarría, el día que se mataba Juan Gales estaba debutando Juan Manuel Bordeaux en el turismo de carretera tres años después 1966 Maneco Bordeaux era campeón del turismo de carretera con este auto con este auto que está viento este lo vamos a abrir a ver si puedo siempre que digo a ver si puedo no puedo bueno, ahí lo estás viendo por dentro totalmente original totalmente original chasis Chevrolet de 1947 caja Corvette de cuatro marchas y motor Chevrolet por supuesto el siete bancadas desarrollado por el hermano de Juan Manuel Fangio por Toto Fangio un auto lindo muy lindo del TC un auto más que lindo mira otra cosa sí que era rara vistosa ¿te acordás de estos Renault 18 Breck que corrieron en el Dakar? Renault 18 Breck 4x4 ¿eh? bueno, están aquí en el museo está uno de esos autos aquí en el museo llamativo, ¿no? definitivamente llamativo esta es una de las de las rampas que va por acá por este camino vas derecho a los pisos superiores que te estoy mostrando ahí arriba este esta pista parece helicoidal que van subiendo para todos los ángulos te voy a mostrar otro de los autos llamativos que están acá obviamente el Torino número 3 auto original que corrió en Auburn el número 3 con el que terminó las 84 horas Oscar Mauricio Franco ¿sí? un Torino alucinante de Ricardo Cessiola digo alucinante por el Estado mirá lo que es esto no, ni de fábrica nunca vino un Torino en estas condiciones esto es un auto excepcional y acá tenés el cuadrado de Ricardo Peducci el cuadrado de Ricardo Peducci exactamente lo tenés acá ya en una versión que era como una segunda versión porque la primera tenía asientos en tándem iba uno atrás del otro pero esta la versión muy particular muy lindo con estos escapes que vienen de ahí se transforman en tres y salen por la cola del auto ahí lo estás viendo esto año 64 65 si lo veías en el autor montando de costado una cosa alucinante realmente alucinante bueno no se pierdan la visita arriba bueno acá hay un montón de amigos que están haciendo la recorrida yo voy a tratar de seguir acompañándote un poco por aquí abajo donde tenemos por suerte muy buena señal díganme cómo lo están viendo y escuchando por favor le ruego que me digan Arevalo muchísimas gracias divino la cuadradita era el cuadrado no más que la cuadradita era el cuadrado de Peduce muy bueno Rubén seguí así como todos los días muchas gracias Mena desde Minas en Uruguay este es un camión muy particular ahora han sacado el auto este era el camión que transportaba aquel auto que está allá el flecha de plata habían hecho Mercedes Benz este camión obviamente que esto es una réplica hecha en Argentina por Julio Ramírez fíjate la calidad de esto se escucha y se ve bien me dice Leo Reynoso bueno muchas gracias esto es un camión exactamente réplica del original fíjate lo bien hechito que está y este camión tan raro de forma tan raro de forma se usaba para llevar lo más rápido posible los autos y transportarlos de una carrera a la otra o de una carrera hasta los talleres de Mercedes Benz raro es raro y cuando lo ves con el auto cargado encima es todavía más raro pero fantástico aquí tenés este Porsche 919 que es una maqueta pero que en definitiva da una idea bien clara del tamaño de lo que son los autos de Le Mans ya las versiones híbridas o sea un auto bastante actual ahí tenés flecha de plata la versión W196 el auto con las ruedas al aire el auto preferido de Juan Manuel Fangio de las dos opciones ¿no? del que tenía las ruedas carenadas o este con las ruedas al aire que le permitía manejar con más precisión se ve y se escucha espectacular dice Enzo Simo muchas gracias gracias por ser estar acompañándome acompañándome y ser tan amables ahí tenés un Pronelo Ford un auto también de Ricardo Seciola un auto impresionante por el estado increíble lo que es este auto y este es un auto propiedad de Juan Manuel Fangio donado a la fundación hace muchísimos años y estuvo en marcha hace unos días atrás después de 20 años de no ponerse en marcha pusieron hasta controlaron el aceite cargaron la batería le dieron cuerda y arrancó Mercedes 300 SE de 1953 mirá el estado que tiene este auto ahí tenés también un auto de un particular que imita el auto de las suecas el 711 con el que las suecas ganaron en 1962 el gran premio de la República Argentina de turismo de la República Argentina un pequeño detalle el auto de las suecas era color gris no era este celeste pero bueno lo importante es este mirá acá tenés una remera firmada por el flaco Juan María Travers a los amigos del museo Juan María Travers el casco de Jackie Stewart lo tenés ahí el casco de Fangio está acá con las viseras y las antiparras acá lo tenés con la ropa de Sweet Steel el casco que Hamilton le regaló a la Fundación Fangio ahí lo tenés firmado con su quinto título cuando ganó los cinco títulos acá lo tenés Rodolfo Aguirre hola Rubén soy Rodolfo de Venado Tuerto me emociona ver autos tan lindos bueno este es precioso a mí la coloradita esta me vuelve loco realmente me encanta realmente me encanta a ver si te puedo mostrar otro auto que me gusta mucho definitivamente me gusta mucho a ver acá tenés el Citroën con el cual con el que Matías Rossi lograra el campeonato argentino de turismo acá lo tenés este auto original y completo hasta con el Matafuego ahí lo tenés absolutamente completo y si la señal nos acompaña ustedes me dirán si está bien o está mal atendete la CUPESierra Alejandro Martín Amor y su lujo la transmisión bueno hace un minuto la la pusimos en marcha sonó acá en todo el Museo Fangio el motor de la CUPESierra esto de bien un olor a nafta acá un poco viejita la nafta pero bueno acá estamos acá tenés otra esta Ferrari y acá tenés todo un sector con copas de José Pepe Froilán González aquí hay 550 copas ganadas por José Pepe Froilán González entre ellas este reloj que estás viendo acá que es cuando ganó Le Mans las 24 horas de Le Mans acá lo tenés Luciano Crespi ahora lo voy a llamar Luciano en un ratito estamos en vivo acompañando a nuestros amigos a todo motor bueno acá en esta bandeja tenés un montón de cosas de Froilán González que recuerdan carreras y autos de Froilán acá lo tenés esto es un trabajo fantástico de Esteban Seracio pero fantástico es fíjate la velocidad que tiene está hecho en bronce fíjate la velocidad que tiene esas ruedas y por supuesto tenés una maqueta del Jevitú de José Froilán González que corriera Jorge Cupeiro acá tenés estos dos grandes estos dos genios absolutamente gigantescos Carola Williams C.B. Barber gracias escribana muchas gracias muchísimas gracias bueno a ver si yo puedo subir y te sigo acompañando hasta donde se corte la señal vamos y después pegaremos la vuelta subimos por la rampa por donde suben los autos andando los autos que están acá en el museo suben esto andando como corresponde saludos saludos desde Uruguay dice La Rosa los pagos de Gustavo Trelles es el primer vivo que engancho te has perdido los mejores años de tu vida La Rosa te has perdido los mejores años de tu vida bueno ahí tenés todo el grupo ahora hay que hablar bajito están haciendo la visita guiada acá tenés mirá este es el auto de Emiliosi un auto original un Bauer Ford F100 de los hermanos de Emiliosi ahí tenés el auto de Tuplicas Ford F100 el auto colorado el rojito ese es de Oscar Galvez atrás donde está el grupo ahora está el auto de Juan tal vez de acá podés ver el museo para abajo desde Madrid Lalo Nemeth Pereira muchísimas gracias bueno mirá que vista tenés acá del prototipo mirá wow espectacular arevalo lo acabo de mostrar la cupesierra te lo acabo de mostrar dice los autos que corren usted dónde están y te lo acabo de mostrar no me hagas bajar de vuelta estoy queriendo acompañar a todo este grupo experiencia Fangio es un programa que hacemos hace 10 años que incluye alojamiento en la estancia de Fangio un lugar magnífico visita al museo como lo estás viendo ahí en vivo la visita que da al museo curso de manejo y la posibilidad que cada uno se lleve como este amigo un recuerdo de los autos en este caso dos cargas galvez esta es la cupé de Santiago Luján Saigós 100% original un auto que no llegó a correr Santiago Luján Saigós divino es el auto no es lindo es espectacular allá tenés la cupé Ford de Juan Galvez y esta es la del 39 la del Indio Rubio ahí lo tenés bueno acá tenés a todo el grupo haciendo esta recorrida señoras y señores el quinto y el campeón del mundo ahí lo tenés Pablo Mach desde Padua muchísimas gracias Automovilia no sé quién es gracias por compartir el detalle el mejor Museo Autogallo Argentina incluyendo no sólo los autos sino lo que se encuentra en las vitrinas sí señor sí señor en este lugar en este lugar están de alguna manera dispuesto para que se vea cómo eran los talleres de la época de los inicios de Juan Manuel Fangio con estos autos arrancó Fangio acá lo tenés este Ford 36 parece mentira ¿no? Fangio fue campeón con Chevrolet tuvo toda su vida ligado más a Chevrolet que a Ford pero en realidad arrancó con Ford y allá está con su hermano con Toto Fangio Beto Romay dice muchísimas gracias Rubén bueno acá tenés cómo eran hasta la luz las herramientas que usaban cómo eran los talleres de la época vamos subiendo un piso más y acá te vas a encontrar con algunas cupés ya entramos en un sector muy particular que pertenecen todos a autos de Fangio aquí están los primeros autos que corrió Juan Manuel Fangio con Luis Finocchieto ahí tenés eran raros decime si no fíjate lo que era ese Buscahuella ahí adelante arriba había que andar 110, 120 en la Tierra en esos años con esto tal vez unos kilómetros más 140 fíjate lo que son las vitrinas la gente viene y mira los autos pero muy pocos revisan los tesoros que hay acá tesoros deportivos no estoy hablando del valor o no valor que tengan estos ya que tienen un valor increíble pero el hecho de haberlos conservado guardado fíjate esta foto que particular ahí tenés los turismos de carretera pasando por un puente realizado con madera sobre unas barcas ¿los ven los barquitos ahí? es de locos ¿no? es de locos mirá las herramientas de precisión que usaban en la época mirá las herramientas de precisión que tenían en aquellos años ahí tenés la licencia deportiva de Fangio y Héctor Carlos Thierry ahí lo tenés obviamente agrandada ¿no? que herramientas de la época mirá la Fangio ahí estamos hablando de los comienzos los primeros autos de Juan Manuel Fangio los primeros autos vinculados obviamente con el turismo de carretera las vitrinas son algo de locos y acá tenés una de las cupechas de rolet que corrió Fangio con Thierry a 26 este ya es uno de los autos más famosos ¿no? con Daniel Urrutia cuando fueron a una carrera que tuvo justamente un accidente importante este auto tiene un sistema de refrigeración mirálo acá ¿no? por toda esta serpentina circula entiendo yo el agua y se ventila con el paso del aire por arriba del guarabarro es increíble es increíble esta es la negrita uno de los autos que funciona hoy funciona perfectamente bien esto es de 1947 mecánica nacional fuerza libre 90 caballos de potencia ahí lo tenés es de locos y acá tenés tal vez uno de los autos más valiosos ¿por qué no? del museo este es el Alfa Romeo 3-8 que corriera Oscar Galvez con el que ganara en Palermo este mismo auto no es otro es este con el que ganara en Palermo aquella famosa carrera y que después lo corrieran muchos pilotos de la Argentina propiedad de Fangio que se los prestaba y con el que se entrenaba Fangio cuando venía de las temporadas internacionales y se venía acá ahí tenés en ese cuadro bielas y pistones de este motor auto 100% origen que recorrido estamos haciendo hoy que recorrido mi amigo bueno acá tenés este tal bot mirá lo que es este auto mirá lo que es este auto fenomenal fenomenal ¿cuándo vas a venir a Experiencia Fangio? escribinos missionfangio arroba gmail punto com missionfangio arroba gmail punto com mirá lo que son los trofeos y te venís hacer esta visita guiada con nosotros curso de manejo en el autódromo curso de manejo acá en el museo y venís a manejar tres turismos de carretera bueno no sé qué decirte este Lancia me vuelve loca me encanta este auto me encanta la calidad de la pintura mirá lo que es este mirá lo que es este auto mirá lo que es disfrutalo como lo estoy disfrutando yo carrera panamericana de México mirá lo que es este auto y acá tenés la historia de Fangio carrera por carrera repuestos de los autos que usaban llantas burros de arranque patinas de freno camisas de suixtil las botitas los guantes esto es increíble mirá esta etapa de cilindros qué tal la historia de Fangio está acá y acá tenés otro auto que es una locura una locura esta más el a ti mirá lo que es el interior del auto por ahí no estuviste en tu vida dentro de una macerati bueno yo tampoco no mucho pero ahora estamos los dos juntos mirá lo y este es el famoso auto con el que iba a correr en Cuba carrera en la que lo raptaron y no pudo correr pero este era el auto decime si no es increíble allá arriba allá está la oficina original de Fangio ahí que fue transportada de Mercedes Vance acá y en esa oficina me senté varias veces con él a hablar de un montón de cosas entre ellas la fiesta del automóvil la fiesta nacional del automovilismo aquí en Balcar a la vuelta a la vuelta a Sudamérica bueno muchas cosas charlamos ahí con Juan Manuel Fangio fíjate los trofeos que hay ya tenés una bicicleta que utilizaba Juan Manuel Fangio para su entrenamiento personal no era todo tan simple esta es la parte de Ford también armado con oportunidades de la ciudad de la ciudad mirá lo que es esta maqueta del auto que te mostré recién mirá lo que es esta maqueta con el motor con el espiral que te mostré recién ahí arriba de Morabarro está hecha por Florentino Viale es un chal es Santa Fe es de locos un museo increíble bueno acá está gran premio de la América del Sur estos dos autos recuerdan un poco lo que eran las carreras de la época así corrían así como lo estás viendo gran premio de la América del Sur Argentina Bolivia Perú Ecuador Colombia Venezuela 9500 kilómetros sí 9500 kilómetros más difícil que el Dakar o no qué crees que es más difícil correr con esto o correr el Dakar actualmente en 1948 con el auto ese colorado que veíamos con Urrutia justamente en este gran premio América del Sur de 1948 Fangio se accidenta en Huanca en Huanca Co Perú y muere justamente Daniel Urrutia presente lo mostraba ese auto colorado que está ahí con ese auto fue ese accidente fíjate fíjate lo que era por ejemplo este plano de la época un diario de la época mira el recorrido que hacían desde Buenos Aires a Caracas todo a fondo no había tramos de enlace todo a fondo y acá tenés etapa por etapa todo lo que hacían claro estamos hablando de 1948 hace 80 años atrás los caminos no eran tan fáciles que lugar espectacular bueno te estoy invitando misión Fangio 5 y 6 de marzo 5 y 6 de marzo podés estar aquí con nosotros viviendo experiencia Fangio comunicate con nosotros a misión Fangio arroba gmail.com misión Fangio arroba gmail.com yo digo que esto no te lo podés perder no sé me imagino yo que no te lo podés perder aquí tenés una idea de cómo es el museo claramente ahí tenés el techo tenés estas rampas por donde van subiendo los autos y ahí abajo veíamos hace un rato la coloradita de Juan Manuel Bordeaux Pablo es una locura solo pensarlo no tengas duda no tengas duda yo no discuto nada del Dakar lo que estoy diciendo que lo que hacían estos tipos en 1948 con estos autos a ver a ver si nos entendemos bien vamos a abrir el auto en esto en esto en esto andate hasta Caracas y volvé mirá lo que son las butaquitas te llegan apenas arriba del cinturón del pantalón apenas obviamente no había dirección asistida caja de tres marchas en esto andate hasta Caracas y volvé a 7.9 mil kilómetros por la tierra por supuesto por la tierra por supuesto algunos detalles que son sorprendentes y divertidos como para el golpe delantero tenían estos elásticos que son elásticos del auto o sea que se les rompió un elástico y tenían el repuesto acá todo el aire que entraba por el capot por esta rejilla obviamente inflaba el capot y entonces para sujetarlo que no se vuele le ponían estas correas suena fácil de entender pero andate 80 años para atrás tapa del baúl de lona para hacerlo lo más liviano posible si ahí lo tenés es de locos ¿no? ahí lo tenés otro auto más ah claro ese es el tanque de combustible 200 litros de combustible en tu espalda durante 9.500 kilómetros qué sé yo si el dacar es difícil o no es difícil esto seguro era un imposible esto seguro era un imposible mirá lo que eran los tanques de combustible agregale a esto un tanque suplementario de agua y uno de aceite imagínate mirá mirá esto ya era revolucionario el tanque le daba forma a la butaca digo está sentado arriba de una bomba qué sé yo y con esto busca huella movían el farolito ahí como lo estás viendo es como se mueve el farolito ese bueno lo movían de acá el acompañante le decía a ver para que te ilumino para este lado para que te ilumino por el otro lado y le movía el farolito a este ah obviamente el techo de chapa y ahora empecé a pensar durante 9000 kilómetros el ruido que hacía esto acá adentro es impresionante por eso cuando hacemos esta experiencia Fangio yo le pido a todo el mundo cuando manejan los autos que manejan una coupe igual que esta que traten de imaginar lo que era que traten de pensar lo que era esto durante días 15 etapas una verdadera locura experiencia Fangio un programa que yo quiero que vos no te lo pierdas que lo compartas con nosotros escribinos a missionfangio arroba gmail punto com y venite el 5 y 6 de marzo venite a vivir con nosotros experiencia Fangio no te lo podés perder no te podés perder este museo no hay forma ¿sabes lo que es alojarte en la estancia de Fangio? alguno de ustedes le va a tocar dormir en la habitación de Fangio la real la habitación de Fangio mira ahí tenés una foto de lo que eran los talleres y los autos y ahí están trabajando fíjate lo que era la época mira los Fangio trabajando ahí arriba la sabiduría de este señor que guardó todo esto guardó todo esto miralo 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 con el auto que te mostré recién con el 23 aquí con Freud es una maravilla es una maravilla próxima cita 5 y 6 de marzo no me digas que no te estoy avisando misión Fangio vení a compartirlo con tu señora vení a compartirlo con amigos armate un grupito de amigos y venite con nosotros a vivir experiencia Fangio desde aquí con esta imagen yo me quiero despedir porque ahora tengo que compartir por supuesto lo que queda la noche con la gente que está haciendo esta experiencia Fangio pero no quería que te quedes afuera no quería que no recorras este museo hoy que tenemos buena señal aquí estamos un cariño para todos un millón de gracias te reitero una vez más próxima experiencia Fangio 5 y 6 de marzo escribinos a misión Fangio arroba gmail.com anotate y venido a disfrutar un cariño nos vemos si Dios quiere el lunes vamos a tener una charla en vivo con Mauricio Gallardo vamos a hablar del automovilismo que acaba de arrancar en la República Argentina un cariño para todos un millón de gracias gracias